¡Suscríbete al canal! A través de Twitter, Sexóloga Roberta, en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, y por supuesto, nuestro correo electrónico, pregunta, arroba, robertamedina.com. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer volver a coincidir hoy en esta cita que tenemos aquí para explorar todas esas oportunidades y todas esas ideas y todas esas fantasías que en la sexualidad podemos llegar a tener. Y precisamente, hablemos más acerca de las fantasías. Todas estas posibilidades que en nuestra cabeza vamos creando, que vamos inventando, y que no solamente son sexuales. La fantasía está con nosotros, quizá desde el momento en el que nacemos, porque bueno, poco sabemos que hay en la cabeza de un bebé, pero realmente sabemos con certeza que desde el momento en el que empezamos a comunicarnos con otro, hay una parte de fantasía. Hay una posibilidad que tenemos de crear mundos alternativos, de crear de una piedra aquel automóvil, último modelo, con el cual jugar como pequeños. Y conforme va pasando el tiempo, vamos perdiendo la capacidad de la fantasía por centrarnos mucho en la realidad. Sin embargo, hay espacios en los que todavía damos oportunidad a esta fantasía. A veces, las fantasías son para dañarnos, creando situaciones y monstruos que no existen en la vida y que nos generan secuelas emocionales. Pero otras tantas veces ocupamos esta posibilidad de fantasear para ir recreando posibilidades y escenarios en nuestra vida erótica que justo nos enriquecen, nos invitan al placer y claro que pueden llegar a seducirnos hasta llegar a tratar de hacer la realidad. Quiero hacer mención que la mayoría de las fantasías no conllevan la intención de hacer la realidad, pero vaya que nos generan mucho placer en nuestra mente al poderlas explorar, a poderlas detallar y muchas veces al poderlas compartir. Hoy queremos platicar aquí en Sexo con Roberta acerca de las fantasías sexuales femeninas más comunes. ¿Y por qué empezamos con las femeninas? Bueno, porque sabemos nosotros que es más común para el hombre tener los espacios y la oportunidad para hablar de sexo. Sin embargo, las mujeres no es sino hasta pocos años que hemos tenido esta oportunidad de expresar y de platicar acerca de la sexualidad. Entonces, hablemos un poquito más aquellas de las que no escuchamos mucho. Y bueno, para platicar acerca de este tema, ya saben ustedes que siempre es un placer poder compartir el espacio de Sexo con Roberta con el doctor Marco Vinicio Martínez, quien nos acompaña de nueva cuenta. Y bueno, es un placer charlar con Vini. Muchísimas gracias por estar aquí de regreso. Gracias, Roberta. Buenas noches y un saludo también a tu público. También me es muy grato venir a tu programa. Muchas gracias por estar aquí, Vini. ¿Qué hay de las fantasías femeninas? ¿Qué tanto es cierto esto que hay quienes dicen que realmente los hombres son los que tienen muchas fantasías y todo? ¿Que las mujeres solamente tenemos esta idea romántica de las flores y el corazón de pétalos y las velas? ¿Es cierto esto o las mujeres también fantaseamos? Bueno, yo creo que no hay manera de vivir sin fantasear. De hecho, nuestro cerebro nos ayuda siempre a estar completando la realidad según nosotros creemos, la percibimos. Yo no puedo ni voy a ver nunca la realidad. Lo único que puedo hacer es interpretarla. En el caso de las mujeres ya tenemos dos factores estereotipados. ¿En qué fantasían las mujeres y en qué fantasían los hombres? Sin embargo, la fantasía de las mujeres va más allá de lo que realmente se ha estereotipado, lo mismo que la del varón. En el caso de las mujeres pues tenemos muchas fantasías que no se explicitan por la construcción social que se ha realizado y que serían francamente reprimidas o francamente condenadas en el caso de que fueran explícitas. Pero eso no quiere decir que no se tengan. Y hablando un poquito acerca de la estadística, traigo las 10 fantasías más comunes. Pero hablando acerca de estudios que se han hecho, parece que la que tiene mayor número en las mujeres es hacerlo en un lugar público. Según esta estadística es el segundo lugar y el primer lugar sería hacerlo al aire libre. Sin embargo, para los hombres estas dos son las más altas también y pareciera que no varía mucho en porcentaje. Entre ellas también se encuentra hacerlo con más de uno a la vez como tercer lugar, después hacerlo en el trabajo, tener sexo con un extraño, con compañeros de trabajo con el jefe, tener sexo con alguien que no es su pareja. Y bueno, pareciera que finalmente son más o menos los mismos temas que los hombres fantasean. Sí, de hecho incluso creo que una de las mejores formas de cautivar a una mujer dentro de los ámbitos del filtreo y de que seas correspondido es tener un contacto con ella en un lugar difícil de seguridad, que no existe una seguridad tal cual. Por ejemplo, en un juego mecánico de alta velocidad, en un puente colgante. O sea, si quieres conquistar a una mujer sería mejor citarla en un puente colgante para que ella se sienta protegida por ti. O sea, esa parte de la adrenalina es más efectiva en el caso de la mujer, como eso de tener una relación sexual, por ejemplo, en un teatro. Que estás viendo un teatro y estás en un palco y pudieras tener una relación. O a través de debajo de la mesa, ¿no? Claro, de repente me puse a pensar que creo que en Tijuana no hay palco, sabría que ir a otra ciudad, ¿no? Pero suena bastante interesante. En orden descendente del 10 al 1 iremos. La última pareciera que en las mujeres es ellas ser las dominantes. O sea, la número 10 es ellas dominar y la número 9 es que ellos sean los dominantes. Fíjate, curioso porque hemos visto que muy en estas nuevas generaciones de las mujeres, pues somos como más controladoras y más dominantes, ¿no? Pero pareciera que al final seguimos en este estereotipo de es que el hombre sea el que lleve el control. Sí. En muchas ocasiones el orgasmo por la postura, cuando la mujer está encima del hombre, es más factible que adquiera ese orgasmo porque mantiene el control ella del movimiento. A veces el hombre es arrítmico, ¿no? Por eso también se ha asociado que un buen bailarín o una buena bailarina sea muy buena en la cama por la cuestión rítmica. Y no forzosamente es así, pero sí las mujeres, no en pocas ocasiones, estando arriba del hombre alcanzan más fácilmente el orgasmo que estando abajo. Abajo lo disfrutan, pero el orgasmo lo alcanzan todavía mejor en un porcentaje cada vez mayor con esta predisposición que hay social de que la mujer ya puede tomar iniciativas. Y fíjate que es un poco el ritmo, es un poco acerca también de la posición que da una mayor estimulación, es un poco acerca de que también hay roce en el clítoris y todo. Pero, o sea, la realidad es esta. O sea, también tener el control, o sea, es excitante, ¿no? Es como aquí se hace lo que yo digo, o sea, y si yo quiero. Y por supuesto, cuando más, cuando en esta parte del sometimiento, entre comillas, porque no es en contra de la voluntad, haces cosas que la otra persona se está como dejando para ti, ¿no? También esa es una parte que a veces es placentera. O sea, por ejemplo, hay personas a las que no les gustan las mordidas, pero lo permiten porque la otra lo disfruta, y esa es la parte excitante, ¿no? Ver que la otra persona está accediendo a algo por ti. Sí, y de hecho hay mujeres que dan unas mordidas, pero como cuando son niños pequeños que les están saliendo los dientes, ¿no? Y hay otra, pues, cuestión también muy paradójica, porque pareciera que los estados de ánimo o la cuestión mental, según lo que se estén imaginando, es como lo van a disfrutar, porque esa misma mujer que en un momento dado quiere estar arriba, a veces pide que tengan la fantasía de ser violada. Así es. Y esa es otra, fíjate que paradójicamente no está tan en los últimos lugares, pero ya les dijimos que, bueno, la número 10 es que ella domine, la número 9 es que él domine, y la número 8, bueno, esto es ideal y claro que me muero de risa de decirlo porque ustedes no saben, pero aparte de todo esto, tanto Vini como yo somos maestros en la Universidad Autónoma de Baja California, a la cual mandamos un beso, y bueno, la número 8 es justo esta, tener relaciones sexuales con el profesor o con el estudiante. ¿Qué tan frecuente es esto, Vini? No, yo creo que sí. De hecho, yo recuerdo que cuando era niño de la primaria, casi todos los niños de mi salón andábamos enamorados de la maestra, y pues era una maestra, imagínate, primer año de primaria, y todos viendo a nuestra maestra que la queríamos tanto, que es una especie de enamoramiento, no como el que puede tener uno de adulto, es diferente, pero sí ya empieza uno a tener esas fantasías, ¿no? El ser el preferido de la maestra, el hacer tu tarea mejor para que la maestra se fije en que tú cumples, o sea, cosas que hemos aprendido en casa de hacer lo que nuestros padres nos dicen para recibir el premio de ser los consentidos, los aceptados, etc. No, pero sí, yo creo que sí llega, aparte, bueno, no sé, ¿no? A veces como esa parte de literalmente enamorarte, no eróticamente, porque no es el componente más, pero sí como de un enamoramiento, ¿no? De querer casarte con tu maestra, con tu maestro. A mí, yo me acuerdo mi primer y yo creo que único maestro hasta que entré a la secundaria, a la prepa, era un maestro cuando estuvo en cuarto de primaria, y sí, claro, yo me acuerdo que todas las niñas estábamos enamoradas, y aparte era cuando el rush de la hormona, ¿no? Entonces, y aparte era soltero, entonces yo creo que todo el mundo nos queríamos casar con ese maestro, me acuerdo hasta la fecha, se llama Francisco, mi maestro de cuarto de primaria. Claro que yo creo que no lo reconozco en la esquina, ¿no? Pero esta parte, obvio, cuando ya se va desarrollando el componente erótico, ya estás, no sé, en la prepa o en la universidad, pues ya no te quieres casar, ¿no? O sea, ya te lo quieres coger, ¿no? Claro. Un saludo a Francisco, por el recuerdo, ¿no? Y la otra parte que también observo es que la admiración es la antesala del enamoramiento. Entonces, claro, un maestro representa muchos aspectos para el ser humano, es alguien que te está enseñando, es alguien que tiene una autoridad, es alguien que sabe, entonces representa muchos procesos que mentalmente la inteligencia también es un factor erótico. Ah, claro, y es algo que puede llegar a enamorar, porque bueno, finalmente es lo que de alguna manera se va preservando, ¿no? Más que la belleza y el cuerpo. Y bueno, no solamente está la parte de fantasear con los maestros, sino también con los alumnos. Y para eso muchas veces, más que llevarlo a la realidad, pues bueno, hay juegos de roles que nos pueden ayudar. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y estamos de regreso. Y bueno, te decíamos que no solamente los maestros, sino también los alumnos. Esa es la número ocho, el dominar o el ser dominada. Y como número siete, tenemos el sexo con un extraño. Y fíjate, yo creo, yo creo que esta es parte de una fantasía que todas las personas tienen. Sin embargo, es más el peso moral y que nos han enseñado en el tiempo hacia las mujeres. O sea, a lo mejor un hombre es más fácil que pueda decir, ay, voy de liga y me coge tal morrita que una chava, ay, cómo se va a rebajar y no se va a dar el lugar y todo esto. Sí, y fíjate que incluso lo vemos en la atención médica. En la atención médica muchas mujeres prefieren ir con un médico desconocido a que las revise a que con un médico que conoce a la familia. No es poco usual. Y la otra parte de la fantasía con el extraño, lo manejan mucho las mujeres como cuando viajan en los camiones y que van sentadas al lado de una persona extraña. Entonces, sí es muy común esa parte porque no existe ningún compromiso, no existe ningún riesgo si se toman las medidas precautorias, etcétera, etcétera. Es como decía una paciente que tengo, dice, un besito o un faje no se le nega a nadie, ¿no? Ah, mira, qué tal, ¿no? Pues bueno, pero ahora que dices eso, a mí sí me ha pasado. Sí, sí me ha pasado. O sea, de repente tengo conocidas o tengo muchos conocidos ginecólogos y digo, ay, es que eso de que revisen a la nuera, ha de ser como medio extraño. Y no me dicen, no, es que mi suegro es el que me ha traído a mis hijos al mundo. Digo, pero bueno, qué mejor que la familia, ¿no? Pero ha de ser extraño. Afortunadamente yo no tengo ningún suegro ginecólogo todavía. El número seis es trío con otra mujer. Y yo creo que eso también es una situación constante en las mujeres, como la curiosidad. Y aparte, sí, yo creo que eso existe ya naturalmente en los seres humanos, ¿no? Pero bueno, si no existiera de forma natural, pues bueno, tenemos múltiples imágenes de cómo es que a los hombres les encanta dos mujeres juntas. Sí, pero fíjate que a últimas fechas también hay hombres que quisieran ser dos hombres con una mujer. O sea, ya no es nada más el hecho de la relación de un hombre con dos mujeres. No, hay hombres que tienen la fantasía de tener el sexo ellos dos con una mujer. Y que antes podría ser pensándolo en que no fuera su esposa. No, ahora quieren integrar a su esposa a ese proceso de fantasía. Entonces, aunque era más usual que los hombres quisieran dos mujeres para él, ahora también los hombres están accediendo o incluso toman la iniciativa de que sean dos hombres con su mujer. Y eso es cierto porque es la número cinco, el trío con dos hombres. Entonces, fíjate que creo que es más común para las mujeres que si les dices de un trío se les antoje que sean dos hombres que el ver a tu hombre con otra mujer, ¿no? Porque decir, ok, tenemos un trío con dos mujeres es yo te voy a ver con otra mujer. Y yo creo que los hombres son más... Yo creo que los hombres son a veces como más dramáticos y escénicos en su arte territorial. Pero a veces siento que las mujeres somos más territoriales que los hombres, solo que lo hacemos como de formas menos, ya sabes, o sea, escandalosas, ¿no? Abiertas, explícitas. Pero sí, por ejemplo, es más sencillo que una mujer diga, bueno, está bien, quieres un trío, dos hombres, que a yo verte con una mujer. Y la otra parte es que los hombres manejan mejor esta parte de, está bien, te puedes acostar con un hombre mientras me quieras a mí. Y eso es una parte más difícil para las mujeres. Sí, porque para una mujer es tan difícil decir que fue engañada, pero que fue por sexo o que fue por amor, porque es como del mismo peso el proceso. Pero en general preferirían que fue por sexo a que fue por amor. O sea, sigue como predominando esta parte emocional que tanto se necesita para la mujer poder disfrutar de una relación sexual. Fíjate, sin embargo, los hombres, hay una parte que no podemos dejar de mencionar, que a los hombres les pesa mucho el que ya literalmente otro macho haya entrado en su territorio por la comparación, ¿no? O sea, ¿qué tal si lo tiene más grande? ¿Qué tal si duró más? ¿Qué tal si jadeaba más con este que con lo que ha hecho conmigo? No, y le gustó más, ¿no? Que sería lo peor que le podría haber pasado al hombre cuando la comparte, a su mujer, que ya son pensamientos muy modernos, ¿no? Para los de mi época más bien andamos como autistas en esos procesos. Fíjate que yo todavía tengo la idea de que, no sé, a mí se me hace muy natural y yo, bueno, o sea, si tienen un acuerdo y son adultos y todo, pero a la hora que me lo planteas de repente digo, híjole, no sé si todavía estaría presente en lo personal que a lo mejor haya una falta de interés o de cuidado al compartirme, ¿no? Creo que todavía está esta idea romántica, por un lado, que como dices tú, bueno, las generaciones van evolucionando a veces más rápido de lo que podemos borrar los conceptos anteriores. Y el número cuatro es bollerismo. O sea, ¿realmente se nos antoja ver? Pues yo creo que en nuestra sociedad se ha manejado mucho eso del bollerismo, no solamente en la cuestión de la relación sexual, sino en lo explícita que puede ser una mujer cuando se muestra ante un público, es decir, cómo se arregla, cuando sale a la calle, cuando camina. Los hombres tenemos las tendencias a estar viéndole los pechos o estarle viendo las nalgas a las mujeres, que es lo que más le llega a tener como atractivo al hombre, independientemente de que el conjunto es muy satisfactorio. Pero nuestra sociedad nos ha manipulado mucho en ese aspecto. La Secretaría de Educación Pública, al permitir toda la venta de pornografía en los puestos de revistas, pues facilita también que las gentes se hagan bolleristas. La venta de películas y todo el tráfico que hay a nivel erótico para estar observando, pues hace que no solamente que se facilite, sino que también se invite a que las personas tengan un deseo por observar y llega una etapa de la vida en la que nada más les queda observar. Finalmente, para allá vamos. Y es que sí, los medios de comunicación somos parte trascendental de todo esto y antes, no quiero dejar de mencionar, en mi generación, y bueno, quizá ya no en la mía, pero en las otras era súper complicado conseguir una revista Playboy y tenías que juntarse y ir a comprarla a no sé qué local de por allá. Y ahora simplemente con que veas algunas telenovelas a las seis de la tarde, estás viendo más de lo que antes podías ver de forma complicada. Entonces, esto, por supuesto, va generando cierta habituación al estar observando y viendo que, claro, no resulta difícil después que esto se convierta en algo erótico. Y hablando precisamente de esta parte de la habituación y de lo que más se ve, la número tres, a pesar de lo increíble que pudiera parecer, precisamente es esto de lo que tú hablabas, ser tomada a la fuerza. Entonces, hay una parte de ser tomada a la fuerza como de yo no quería, pero tengo qué porque me obligan a, ¿no? Entonces, como, bueno, no es que yo sea la puta, sino que me hicieron qué, pero también puede llegar a un grado como de violencia y de masoquismo en ese sentido. Sí, hay un juego que es permitido por ambos como pareja, en donde a veces la mujer también le facilita como ese desprendimiento, en donde ella no quiere, pero accede porque ya no había de otra, ¿no? En una ocasión, una pareja que iba conmigo a terapia, a la mujer no le gustaba ser penetrada por la vía rectal. Y entonces, el marido le engaña, ella decide vengarse a través de una persona que conoce. Esta persona la pone en una posición de cuatro patas, le está penetrando desde atrás hacia adelante, ¿no?, por vagina, pero en una de esas se sale y la penetra por recto. Entonces, dice, yo no quería, no me gusta, pero pues ya estábamos ahí y pues ya me tomó y ya no me soltó. Y la verdad es que me gustó, ¿no? Le digo, ¿qué te gustó? Que el que fueras penetrada por atrás. No, la sensación de que ya no me podía yo zafar, el que me tenía apretada. Entonces, no fui yo, sino que fue ya la fuerza del varón la que me dijo, pues ya relájate y goza, ¿no? Y es que es esa parte, o sea, es pareciera que entonces en ese momento nos permitimos hacer las cosas depositando la culpa afuera o echándosela al otro, ¿no? Entonces, bueno, wow, nada más me queda el placer. Y bueno, aquí la historia sería, pues, ¿cómo para qué esperar a tener en quién echar la culpa? Tú, mándale la culpa al carajo y disfrútalo, ¿no? Sobre todo, así te ahorras someterte a situaciones que puedan salir de control y puedan implicar violencia física o emocional. Número dos, el exhibicionismo. Es que, claro, si a alguien le gusta ver es porque habemos otros que nos gusta mostrarnos. Sí, sí, desde luego, los puedes ver ahora en autos, en las calles, en las mismas escuelas, ¿no? No se dan un beso, es ya un semifaje, ¿no? O un faje, francamente hablando, en donde los adolescentes se están mostrando en los parques, dentro de las mismas instituciones, en las áreas verdes, en donde se encuentran acostados, ¿no? Echándose sus luchitas. Hombres y mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, es algo más abierto, ¿no? Y fíjate que es que también si tú ves los trajes y la ropa de las artistas, o sea, realmente ya a veces cubren como que los pezones, ¿no? Y el área, pues, ya ni púbica, porque como se la depilan, ya no sabes dónde empezó el pubis, ¿no? O sea, ya como que tapan las rayitas, ¿no? Entonces, y bueno, por supuesto, hay un placer y un gozo por el propio cuerpo, pero también es esta parte donde ya hay cero límite y el límite se va haciendo cada vez más amplio y tienes que hacer cosas cada vez más llamativas. Entonces, la situación se va permitiendo. Y bueno, finalmente hay quienes lo disfrutan. Yo simplemente digo, qué chido, disfrútalo, porque cada vez que los que tenemos la oportunidad de hacerlo, hacerlo, el punto es, finalmente, siempre ten presente, evitar que estén niños alrededor. Ellos no tienen por qué ser partícipes de algo para lo que no están preparados a entender ni digerir. Entonces, eso es tu responsabilidad, revisar en qué lugar y en qué circunstancias te estás atreviendo a hacerlo. Y la última, que es ser bailarina exótica privada. ¿Qué tal? Sí, y no es poco usual. Es la más usual. De hecho, yo podría decirte que dentro de las universidades siempre hay mujeres que quieren ser las... centro de atención del salón, de las fiestas. Entonces, ya hay como esa predisposición a querer sobresalir. Y el hecho de sentirse observadas, sobre todo cuando ellas se sienten atractivas, bonitas, no importa que lo estén o no estén, porque eso varía de gustos. Pero cuando ella se siente bonita y atractiva, una de sus buenas fantasías es el hecho de que la observen, de que la vean. Y el permitirse bailar y el permitirse provocar sensaciones o despertares sexuales, pues a ellas les excita. Claro, y yo también creo que es más frecuente de lo que nos atrevemos a decir las mujeres que podemos llegar a tener la fantasía de que te paguen por tener relaciones sexuales. Eso también es un indicador de qué tan bien, no sé, qué tan bien lo hace, qué tan buena estás, qué tan lo que sea. Pero claro que hay una curiosidad detrás de eso. Claro que no es tan común que se atrevan a decirlo, porque entonces vas a pensar que soy una puta. Pero bueno, finalmente todos tenemos un poquito de eso también. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y por supuesto que para nosotros siempre es un gusto estar en comunicación contigo y saber cuáles son las dudas que tú tienes. Te recuerdo nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com y bueno, por supuesto, el canal en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, nuestro Twitter, sexóloga Roberta y claro, en Facebook, buscándonos como Sexo con Roberta. Ahí tenemos uno y muchas opciones de cómo estar en comunicación para que nos puedas enviar tus preguntas, que ese es el principal motivo de este programa, poder servirte a través de responder tus dudas para acercarte más al placer y la sexualidad. Y la primera pregunta de hoy es de un hombre y dice así, Hola, quisiera preguntarte, mi pareja tiene una fantasía, quiere que compremos un pene con arnés y colocárselo a la cintura para poder penetrarme, ¿es normal eso? Me da un poco de miedo, dice que le apetece la posición de misionero y el perrito, espero tu respuesta y orientación. Mira, más que hablar en normal, lo hemos dicho varias veces que en la sexualidad es muy difícil poder decir que es normal y que no es porque muchas personas no hablan acerca de sus inquietudes. Sin embargo, sí puedo decirte que como mujer existe cierta curiosidad de la sensación del penetrar, no todas lo tienen, habemos algunas que sí es como la curiosidad de aquello que no puedes hacer y la realidad es que todo es válido entre la relación de pareja siempre y cuando ambos estén de acuerdo. Creo que quisiera decirte que es importante en todo lo que tiene que ver con el contacto anal y la estimulación anal, recordar que el ano no lubrica, por lo que es importante utilizar lubricante y dar la atención y el tiempo necesario para que el ano vaya distendiendo a través de masajes y de ir introduciendo un dedo y luego dos y estar haciendo un masaje para que vaya distendiéndose el esfínter y vaya permitiendo la entrada. Recordemos que el ano es su función de expulsión. Finalmente, lo más importante es tú cómo te sientes en este sentido, si estás dispuesto a darle esta oportunidad a tu pareja y permitirte percibir las sensaciones y disfrutarlo. Te quiero comentar que el ano es un lugar donde tiene muchísimas terminales nerviosas y que está de alguna forma dotado con lo necesario para sentir placer. De otra manera, no defecaríamos. Entonces, es muy probable que lo llegues a disfrutar. Si, por supuesto, tienes primero la decisión de hacerlo, te sientes en un ambiente de confianza y yo sugeriría que el arnés que compren sea uno de poco grosor para que puedas irte acostumbrando a esto. Hay arnés, algunos los hemos anunciado en este programa, se los hemos compartido, que incluso tienen también para que ella se pueda penetrar con vibración. Y bueno, la verdad es que es muy amplia la variedad. Acude a una tienda donde puedan orientarte y, por supuesto, lo más importante es que estés seguro, que estén relajados, que se tomen el tiempo para que puedan disfrutarlo. Una mujer nos pregunta, Hola, buen día. Quiero hacerte una pregunta. He visto que hacer el sexo anal o besar el ano es muy sucio o infeccioso. ¿Hasta qué punto lo aconseja usted? Gracias. Bueno, y seguimos con el tema de la estimulación anal y es que la verdad es que es frecuente que haya este tipo de dudas porque sinceramente es un lugar placentero por más que pensemos que es solamente sucio y para desecho. Bueno, finalmente quiero decirte que efectivamente tiene bacterias y bueno, también sé que la boca tiene ciertas bacterias solo que de alguna manera estamos más acostumbrados a poder sobrevivir ante estas y es de boca a boca, ¿no? Lo difícil en esta situación de las bacterias que están en el área perianal es migrar bacterias que están diseñadas, por así decirlo fácilmente, para vivir en el área anal y nosotros la migramos hacia la boca o hacia otro lugar. Entonces, si tú tienes la precaución de hacer higiene en el área, ya sea con toallitas húmedas, lo ideal sería después del baño o con toallitas húmedas o lo recomendable también es hay unas filminas que se llaman oral dumps, que es como una filmina de látex, se pone en el área, esta es delgada, da la sensación, tiene cierto sabor específico que puede ser desde fresa, cereza, Coca-Cola, ¿no? Cualquier sabor que para ti sea agradable y entonces puedes estar haciendo la estimulación, él puede seguir sintiendo y tú puedes estar protegida para ello. Si no tienes el alcance o no las encuentras fácilmente, que estas las puedes encontrar en alguna tienda erótica y bueno, saben bien que nuestra recomendación es Love Boutique para que les den su descuento del 15%. La otra recomendación sería puedes tomar un condón, insertas las tijeras, las insertas así, lo cortas y después lo desdoblas y también te queda un rectángulo que puedes poner en el área. Finalmente, lo importante es que esté limpio y que puedas en la estimulación evitar la migración de bacterias, eso es básicamente, ¿no? Creo que todo lo demás tiene que ver con la idea y bueno, ¿qué tan tolerante eres tú para el aroma particular particular que puede existir en esa área del cuerpo? Si hay limpieza, pues bueno, yo te sugiero, atrévete a probarlo, quizá pueda gustarte y puedas disfrutarlo, seguramente tu pareja lo disfrutará. Un hombre nos pregunta, hola Roberta, tengo una pregunta, ¿puedo seguir teniendo relaciones sexuales con mi pareja aún estando embarazada o ya no puedo? Espero tu respuesta, gracias. ¿Pueden seguir teniendo relaciones sexuales cuando están embarazadas? Claro que sí, de hecho, es muy probable y muy frecuente que les digan que incluso les ayuda para tanto el momento del parto, porque bueno, van fortaleciendo sus músculos pubocoxigios, como por supuesto todo el flujo de las endorfinas y de las sensaciones internas que son placenteras. Si la mamá está percibiendo placer, claro que va a compartir esos neurotransmisores y bueno, esas sustancias más bien hacia el pequeño que está en desarrollo y por supuesto va a compartir esta sensación de placer. Entonces, pueden tener relaciones sexuales. La recomendación es, primero, asegurarse que tu médico no las haya prohibido. Hay ginecólogos o ginecólogas que prohíben las relaciones por ciertas cuestiones médicas que pudieran poner en peligro la vida del bebé, como puede ser placenta previa o embarazo de alto riesgo. Si no te han dicho esto, entonces tienes total libertad ante poder tener relaciones sexuales. Aquí lo importante es siempre asegúrense de no poner el peso sobre el vientre para que no pueda ser cansado para la madre o pueda llegar a lastimar al bebé, pero de ahí en fuera hay muchas posiciones que se pueden probar, que se pueden crear y que claro, que pueden ayudarles a que el placer siga estando presente. La vinculación con la pareja no se pierda, que es algo que a veces sufre en el momento de tener hijos y que bueno, ambos, el bebé y la mamá estén muy felices y contentas. Una pregunta de una mujer. Hola, una pregunta. ¿Es normal que al hombre le dé cosquillas al agarrarle su pene? Ay, caray. Bueno, híjole, pues habría que ver qué tipo de cosquillas, ¿no? O sea, esas cosquillas que te dan así como luego dicen ñañaras, aunque sabemos que bueno, ñañaras es otra cuestión que tiene que ver más con cosquilleo perianal. Sí, obviamente, ¿no? O sea, cuando una persona que te atrae, que te gusta, que sientes cierto deseo erótico hacia la otra persona, te toca, se da un fenómeno químico y eléctrico con la sensación de cosquilleo. De hecho, las cosquillas es un fenómeno muy gracioso porque solamente las cosquillas se las puede dar otra persona. O sea, si tú te tocas el cuerpo, no vas a sentir cosquillas porque es la química y la electricidad que se da con el otro cuerpo. Entonces, es muy probable que por eso le dé cosquillas, ¿no? ¿Por qué? Porque no está muy acostumbrado, porque le puede dar pena, porque son sus primeros contactos, por la atracción que siente contigo, por nerviosismo. Todo eso le puede estar sucediendo. Eventualmente, va a irse acostumbrando quizá o va a ir percibiendo más fuerte la sensación de placer, pero mientras esto no sea algo que imposibilita, hay veces en que las mujeres me han platicado que les dan cosquillas porque la sensación no es literalmente placentera, sino es como más bien graciosa. Y a veces tiene que ver con la forma de estimular. Entonces, quizá esa pueda ser una buena pregunta. Y si no, ¿por qué no? reírse un poco y eventualmente será únicamente placentero y también el placer es parte de la diversión y la diversión parte del placer. Un hombre dice, hola Roberta, vi un video tuyo y me gustó mucho. Quisiera preguntarte algo y saber si me lo podrías contestar. ¿Cómo le puedo decir a mi pareja que es de eyaculación precoz, pero de una manera que no se sienta ofendido o de qué manera puedo llegar a terminar más pronto para que los dos estemos satisfechos? Me encantaría si me pudieras contestar. Muchas gracias y hasta pronto. Felicidades por tus videos. Ah, bueno, creo que esa es una pregunta más bien de una mujer. ¿Cómo le puedo decir a mi pareja que es eyaculador precoz? Bueno, podrías preguntarle un poco acerca de cómo él siente... Mira, el problema con la eyaculación precoz tiene que ver más con no poder controlar la eyaculación. Más que hablar de tiempo, estamos hablando de que el hombre pueda o no pueda controlar la eyaculación. Cuando no la puede controlar, ya entonces es lo que nosotros llamamos eyaculación precoz. Tú podrías preguntarle si es que él puede eyacular o durar un poquito más para eyacular, comentarle acerca de tu necesidad de que pudieran durar un poquito más en el encuentro para que tú también pudieras tener orgasmos y a lo mejor él te puede decir que no lo puede controlar y entonces tú podrías decirle que eso es algo que se puede solucionar, que si acuden a la ayuda de un terapeuta sexual esto podría cambiar. A lo mejor él te dice que lo que pasa es que tiene prisa y que regularmente está cansado y así quiere ir a dormir y entonces no es un problema de eyaculación precoz sino un problema de que así lo quiera hacer. Entonces, más que todo es conversando y platicando, pero yo te sugeriría que empezaras así, o sea, oye, ¿sabes qué? es que siento que si duraríamos un poquito más yo podría tener un orgasmo y eso seguramente abra la pauta de la comunicación. La otra, habría que ver también tú qué tanto trabajo haces por excitarte. El orgasmo finalmente es de quien lo trabaja. La otra parte, la otra persona puede ayudar, puede estimular, pero si tú no estás ahí adentro entregándote al momento, percibiendo las sensaciones, puede ser solamente que te estén haciendo algo, pero igual, como la pregunta anterior, sea así como un cosquilleo nada más, ¿no? Recuerda, para poder sentir placer hay que construirlo, hay que crearlo, hay que soltarte ante esto. Si estás más preocupada de si él va a eyacular antes o si se va a tardar más o si se va a tardar menos, posiblemente estés perdiendo momentos y oportunidades de percibir y sentir el placer. ¿Qué tanto tú te estás percibiendo y qué tanto te estás soltando ante todo esto? Y bueno, claro que sí, finalmente conversarlo es una muy buena alternativa y por supuesto acudir con un terapeuta sexual que pueda ayudar a remediar esta situación. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya habíamos dicho antes que por supuesto el ser vararina exótica era la primera fantasía en la cual la mayoría de las mujeres han tenido en su cabeza y de las cuales quisieran cumplir y bueno, quizá también sea de las que más cumplen y esto no solamente es para el común de las mujeres sino también para mujeres que tienen otra posibilidad y otros escenarios mucho más amplios. Este es el caso de la cantante Beyoncé que después de haber tenido a su pequeño y haber hecho un gran esfuerzo por recuperar su cuerpo justo por la fantasía y por ver cómo responde su pareja al haber ido a un club de strippers ella fantasea con poder bailar y hacer algo tan magnificente tan grande como en esos escenarios para su pareja entonces decide hacer su videoclip de la canción Partition así y puedes ver las imágenes que estarán pasando en la pantalla de algunos pedazos de este clip te invito a verlo porque bueno los vestuarios son increíbles ver el cuerpo y sobre todo mi admiración por esa mujer que tiene una microcintura después de pocos meses de haber dado a luz y bueno ella es esta parte de cómo cumplir la fantasía de ser una bailarina exótica y vaya que no solamente es exótica sino bastante bastante glamurosa y eso también nos lleva a ver que bueno todos lo podemos hacer de alguna u otra forma más adelante esta será tu tarea de la semana porque por supuesto que tenemos la tarea de la semana y justo esta es la tarea de la semana que puedas hacerle un striptease a tu pareja y ya lo hemos dicho otras veces pero hoy queremos que lo hagas de una forma diferente hoy queremos que empiece la situación sea él el que vaya tomando más iniciativa por supuesto tú antes habrás preparado la habitación con las luces las velas la música es muy importante el tipo de ropa por favor usen tipo de ropa que aprendan a dominar yo creo que no hay nada más este quita calenturas que de repente se ponen como ropa que se quedan atoradas no saben cómo quitarse el calzoncito o sea practiquenla en frente del del espejo últimamente que dicen que todos los tutoriales los puedes encontrar en youtube entonces bueno ve cómo hacer un tutorial para que puedas quitarte los calzoncitos los pantalones sería mejor un vestido algo que puedas desprender fácilmente y entonces prepara esta música que les gusta a los dos para poder desnudarse y entonces que empiece él porque por supuesto esto hará que ya tenga más prisa que esté como más presto y atento a toda la situación y entonces tú podrás empezar con este baile donde podrás irte desvistiendo poco a poco y incitando estando atenta a incitar cada vez más a tu pareja por supuesto recuerda la importancia de verlo la forma de verlo de ver por supuesto su pene todo su paquete ¿no? eso es también algo muy excitante morderte los labios el juego de ocultar y revelar ¿no? o sea no es como que te desvista rápidamente sino entre dejas ver y luego escondes de forma tal en que no se sepa qué momento te quitas la siguiente prenda tómate tu tiempo y por supuesto que date la oportunidad de ir prendiendo a tu pareja poco a poco que te aseguro que ya estará bastante desesperado para entonces sí y fíjate que es muy importante que practiquen el espejo para que ella se la crea porque indudablemente la mejor parte de la de la cuestión de excitación que es mental te imaginas más cosas viendo a la mujer vestida como un preámbulo ¿no? entonces una mujer vestida sexualmente excitable para un proceso de striptease mientras está vestida y mientras ella se está creyendo lo que tiene va a ser mucho más más excitante y ya el preámbulo o el pastelito sería el que se desnude pero vestida es mucho muy agradable pero para que ella pueda proyectar esa parte tiene que creérsela y la mejor manera de creérsela es que practique frente a un espejo y que definitivamente o sea mira creo que a veces a las mujeres les preocupa mucho que las vean es como es que me va a ver se va a dar cuenta que los hombres ya te vieron o sea realmente no esperan no esperan ni que estés como las imágenes photoshopeas o a lo mejor sí la esperan pero bueno pues qué haces con uno que esté esperando eso ¿no? o sea que va y lo busque él también pero si estás con tu pareja ya te conoce o sea es la parte de la actitud lo que calienta ¿no? lo que prende o sea que tú te sientas como dueña de tu cuerpo que te guste que te que se lo muestres a que estés así como ay no pero es que no no o sea no no me veas eso puede ser muy mata pasión sí sí mejor si estás así mejor no lo hagas o dile que vas a intentarlo y no sabemos que va a salir ¿no? claro pero bueno para eso siempre está el espejo y últimamente ya es muy frecuente ver por ahí este gimnasios y lo digo lo entrecomillo porque bueno finalmente son estudios donde te enseñan a bailar en tubo o hacer algún otro tipo de baile ¿no? entonces bueno a lo mejor preparar eso estamos iniciando el año puedes dejarlo como una tarea para San Valentín haciéndolo con mayor preparación sino claro ve tutoriales en internet que las nuevas generaciones todos sacan de ahí y lo puedes ir preparando para este fin de semana por supuesto que platicando acerca de las cosas extrañas que suceden en algún otro lugar esto sucede en Estados Unidos y me pareció súper interesante verlo porque es una mujer que está teniendo relaciones sexuales con su novio y tiene su orgasmo pero el orgasmo no para ¿no? entonces de repente está pues con la parte placentera de wow el súper orgasmo y todo pero después de una hora de que el orgasmo no pare entonces empieza a inquietar empieza a tomar pastillas empieza a pararse a caminar a lo que sea a las tres horas termina en el hospital llega al hospital y los médicos están confundidos por los gemidos ¿no? dicen bueno de seguro tiene una labor de parto pero o sea realmente lo que estaba era totalmente cansada de poder tener un orgasmo por tres horas esto sucede en Seattle y nada más se sabe el nombre de ella que es Dick y su novio Eric ellos acudieron a una entrevista en el show TLC y esta entrevista se llamaba el sexo me envía a emergencias dice ella empecé a moverme de arriba abajo para ver si eso ayudaba en algo bebía vino a ver si eso calmaba mi sistema pero no lo logró tres horas de orgasmo continuo hasta que llegó al hospital wow yo nunca había oído un reporte de ese tipo y hay alguna información con relación a qué fue lo que sucedió fíjate que no lo dice exactamente yo de las pocas de las cosas que estoy descubriendo últimamente en uno de los congresos que fui de ginecología supe que había preapismo en el clítoris que eso no lo sabía y para quienes nos están viendo el preapismo es cuando la erección no puede disminuir porque bueno ha sucedido algo que los cuerpos cavernosos no se pueden drenar o vaciar entonces igual que es como la erección aunque ellos ya no quieran pues la tienen y llega un momento en el que no es placentera es doloroso porque no se puede bajar pues bueno eso también sucede en el clítoris yo no sé si y eso a lo mejor fue lo que le hizo que pues le estuviera dando el orgasmo no dicen más en la entrevista lo que sí es que se afirma por parte también del hospital que fueron tres horas de orgasmo continuo imagínate como yo creo que ese día durmió como angelito la mujer ¿no? sí es una ofrenda para las mujeres frígidas la verdad sí o sea yo dije ay yo quiero digo no soy frígida pero tres horas o sea tres horas pero si tú quieres tres horas por supuesto que también tenemos una de las posibilidades y opciones que es el juguete de la semana y el juguete de la semana se llama sensaciones giratorias y bueno es que es un súper combo la verdad a mí me encantó porque bueno tiene este que es un estimulador anal entonces siempre revisa que tengan esta parte porque bueno es para que no se vaya en la profundidad y entonces está pequeño y crece para poder tener las diferentes proporciones y estimulaciones y también te sirve para que puedas pues estar penetrando ¿no? entonces este es un estimulador anal también tiene tres anillos de silicón elásticos y estos anillos son para poner en el pene ya hemos platicado acerca de estos y para ayudar a la erección sabemos entonces que se ponen en frente del pene para sostener la erección o se pueden poner atrás de los testículos para que sea todavía mayor la presión que ejercen o bien se pueden poner en el pene y luego hacer un 8 y también atorar los testículos entonces con tres puedes hacer todo lo que se te ocurra solo ten presente no durar mucho tiempo con ellos para no ir a generar pues algún problema con que la sangre no se oxigene y pueda generar alguna muerte de tejido y este es un vibrador que tiene esta funda de silicón puedes ver que aquí tiene estas protuberancias y por acá tiene esta parte que seguramente se puede amoldar al clítoris y con esto puedes dar alguna otra estimulación texturizada también puedes quitar esta funda de silicón y usarlo simplemente como una bala vibradora de la cual ya te hemos platicado también en otro momento la parte divertida de esto es su botón de encendido aquí enfrente y acá atrás está el control que te puede dar hasta 10 funciones distintas para hacer una bala pequeña quiero decirte que tiene una vibración mucho muy potente y tiene estas 10 funciones desde vibración pulsación y bueno puedes ver que es muy amplia la velocidad de la bala y aunque no tiene control de intensidad puedes estar cambiando las diferentes formas de vibración y estarlo utilizando tanto solo como con la cubierta de silicón también utilizar esta estimulación vía anal o tus anillos para las diferentes formas que lo quieras aplicar para ayudar con la erección todo esto va en el kit las tres cosas vienen aquí en este kit y por supuesto esto lo puedes encontrar en Love Boutique como es nuestro juguete pues increíble lo que no me queda claro es la parte del estimulador anal mientras tiene la estimulación vaginal ella puede tener su estimulación anal así es esto puede estar vía vaginal digo esto puede estar vía vaginal si quieren utilizarlo para penetrar podrían hacerlo para penetrar o bien pueden estar siendo penetradas por el hombre con su pene o con sus dedos o con lo que sea y esto estar vía anal cuando esto está vía anal y esto está vía vaginal como la pared es muy pequeña muy delgada mejor dicho muy delgada entonces la vibración se puede compartir y es muy probable que tú percibas que esto vibra vía analmente no vibra pero la pared es extremamente delgada entonces se da todas estas sensaciones y estimulaciones y también tenemos para él claro que eso también puede ser para él no por supuesto y claro no de dejar a un lado los testículos el área de las piernas todo esto puede ser pues bueno realmente son muchos juguetes y todo tiene que ver con la creatividad y como los quieras utilizar entonces esto si lo buscas en Love Boutique ya sabes que diciendo que lo viste en sexo con Roberta te van a dar un descuento yo realmente te recomiendo esta vale es muy buena tiene muy buena vibración y 10 diferentes funciones entonces ve a Love Boutique di que lo viste en sexo con Roberta y te darán un 15% de descuento Vinny muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa y antes de despedirnos tenemos que dar por supuesto la posición de la semana esta posición se llama la vela y va de la siguiente forma ella se acuesta boca arriba ella levanta las piernas cerradas hacia el pecho del hombre quien va a estar acomodado y doblado hacia enfrente o sea va a estar en cuclillas frente a ella él se acomoda y doblando su pene hacia abajo la penetra puede deslizarse variando la dirección de su penetración hacia enfrente o en una cadencia más larga de arriba hacia abajo sin retirar el pene o sea no solamente así sino haciéndolo de esta forma entre las ventajas es que hay un contacto visual entre la pareja ambos descansan sus pesos ella en la espalda de ella y él en las piernas de él al empujar ella la cadera hacia arriba hace que el punto G esté más expuesto al glande de él y reduce así la distancia entre las desventajas es que bueno él va a tener que cargar la cadera de ella en sus muslos y ella tiene que tener las piernas dobladas hacia el cuerpo lo cual puede poner un poco de presión en su caja toráxica y bueno que si tiene pancita va a ser un poquito más difícil para ella hacerla que decir también de si los hombres de repente se pueden cansar de estar en cuclillas entonces bueno a lo mejor puede ser una posición que no sea de larga duración para alguno de ellos pero claro que mínimo tratarla será muy divertida escríbenos tus comentarios a pregunta arroba robertamedina.com búscanos en facebook como sexo con roberta esta página de nuestro programa que estamos creando y te pedimos nos ayudes a compartirla y bueno por supuesto youtube.com diagonal robertamedina y bueno un placer haber compartido contigo Vini muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esperamos que los horarios de la UBC nos permita que sigas viniendo durante el semestre aquí a sexo con roberta si no mira que estaremos esperando las vacaciones gracias Vini por estar aquí gracias Roberta muy amable el teléfono donde te puedan encontrar 664-285-3749 muchas gracias Vini y pues muchas gracias a ti que nos has visto y nos escribes a través de todos los medios que anteriormente te he platicado pero si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia si este año uno de tus propósitos es desarrollarte emocionalmente y salir adelante con algunos temas que tengas pendiente marca 681-1993 el teléfono del centro especializado en psicología y sexología integral donde en apoyo a la cuesta de enero tenemos nuestra promoción y ofrecemos diferentes servicios psicoterapia desde 200 pesos diferentes servicios nos ajustamos a las necesidades y a la capacidad de tu bolsillo no dejes pasar la oportunidad de crecer y ser una mejor persona cada día 681-1993 nuestro teléfono la próxima semana nos volvemos a ver aquí en nuestro espacio para esta cita que tenemos con tu placer y tu sensualidad muchas gracias por habernos acompañado hasta pronto si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta ¡Nas vemos en nuestro canal! ¡Nos vemos! ığısa ¡Nas vemos!